15 millones 900 mil consultas en las que se entregaron medicamentos gratuitos 1 millón 750 mil niños con seguro escolar contra accidentes 4 mil tractores para 16 mil productores que trabajan 150 mil hectáreas En 83 kilómetros de nuevas autopistas transitan 130 mil vehículos diariamente 220 mil adultos mayores reciben pensión alimenticia 142 mil mujeres reciben apoyo para el gasto familiar Y 1 millón 250 mil mexiquenses reciben apoyo alimentario Es impresionante todo lo que hay detrás de 400 compromisos cumplidos 400 compromisos que nos llenan de orgullo Que demuestran que en el Estado de México sí se cumple lo que se promete Compromiso, gobierno que cumple, Estado de México